En el primer día del Campeonato del Mundo de Judo de Bakú, Azerbaiyán, Daria Bilodit de 17 años brilló con luz propia. Judo impecable durante todo el día culminó una victoria contra la campeona olímpica, la argentina Paula Pareto, para llegar a su primera final de un torneo mundial. Allí ganó a la vigente campeona del mundo, la japonesa Funa Tonaki, en un combate de ensueño con una técnica que resultó imparable. Tras la victoria le pudo la emoción a ella, a su madre y a su entrenadora. Al ver que se convertía en la campeona del mundo de judo más joven de la historia. Fue un gran momento de técnica y oportunidad, más que merecedor de un título mundial. Un momento que ella y el deporte del judo nunca olvidarán. Una experiencia increíble que vivió junto a su madre. No puedo creerlo, no tengo palabras, estoy muy contenta. Para mí este era un combate muy importante. Una gran presión de Tonaki porque me ha derrotado dos veces y sabía que quería ganar. Y trabajó para ello, así que para mí era una gran presión. Estoy muy contenta de haberlo hecho. No me puedo creer llevar el dorsal rojo de campeona del mundo. Es increíble. Es muy grande. El embajador de la Federación Internacional de Judo albano le otorgó a Bilodid su medalla de oro. Pareto se recuperó de su derrota con Bilodid para conseguir el bronce de una manera espectacular. Actuación impresionante de la veterana campeona. En la categoría masculina de menos de 60 kilos, un brillante Naoisa Takato conseguía su tercer campeonato del mundo. Un combate final que se decidió de manera perfecta gracias a su juego de pies, consiguiendo así un wasahari. La carrera de Takato continúa creciendo, pero todavía le queda mucho para alcanzar el récord del francés Teddy Rinet. Pero el 10 veces campeón del mundo, Rinne, estaba a mano para darle a Takato su medalla de oro de campeón a campeón. No era cabeza de serie porque no he competido mucho últimamente. Pero nunca perdí mi pasión de defender el dorsal rojo de campeón. Nuestro movimiento del día llegó del compatriota de Takata. Nagayama Ryuju, el combate por el bronce. Este increíble Uchimata le colocó en el podio junto a su compañero. Un espectacular comienzo para el torneo en Bacu. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!